Mientras vivo en este mundo Enemigos como quiera yo tendré Al Señor estoy fidel Y en las luchas aumentame la fe Señor aumentame la fe, si aumentame la fe A cualquiera enemigo venceré Señor aumentame la fe, si aumentame la fe Oh mi Cristo, tú lo puedes hacer Este mundo no me quiere Eso no me podrá desalentar El Señor lo ha vencido Y en su gracia me da para triunfar Señor aumentame la fe, si aumentame la fe A cualquiera enemigo venceré Señor aumentame la fe, si aumentame la fe Oh mi Cristo, tú lo puedes hacer Aumenta la fe, mi Dios amado Y la honra y la gloria Aleluya Mientras vivo en este mundo Enemigos como quiera yo tendré Al Señor estoy pidiendo Y en las luchas aumentame la fe Señor aumentame la fe, si aumentame la fe A cualquiera enemigo venceré Señor aumentame la fe, si aumentame la fe Oh mi Cristo, tú lo puedes hacer Este mundo no me quiere Este mundo no me quiere Eso no me podrá desalentar El Señor lo ha vencido Y en su gracia me da para triunfar Señor aumentame la fe, si aumentame la fe A cualquiera enemigo venceré Señor aumentame la fe, si aumentame la fe Oh mi Cristo, tú lo puedes hacer ¡Un Dios mío! ¡Un Dios mío! ¡Un Dios mío! ¡Gracias!